Vamos a algo que nos alegra porque gente que trabaja, bueno y en este caso además por la sustentabilidad. Exactamente, que es lo que viene, que es lo nuevo. Estamos con Daniel López, Mauricio Martino y Mónica Mondelo. ¿Cómo les va chicos? Bienvenidos. Muchas gracias. Bueno, hace un tiempo ya habíamos charlado porque se hizo la primera jornada de viviendas sustentables. Aún así viene el otro modelo de viviendas sustentables y sobre eso va a ser la jornada, Daniel, ¿verdad? Sí, es verdad. Desde el foro de la construcción sustentables venimos trabajando. Ya a principios de año ya habíamos delineado todas las distintas jornadas que se iban a realizar. La primera, como bien dijiste vos, se hizo todo relacionado a lo que es la parte de viviendas de madera. Bueno, ahora nos toca a través de Mónica que ha hecho un gran trabajo y Mauricio en lo que es toda la parte de steam frame. Es toda una situación que venimos haciendo y trabajando para que todo lo que es la construcción sustentable tenga la jornada y para aquellos que realmente trabajan en todo lo que es steam frame, vean realmente las nuevas opciones, las nuevas formas de poder hacer este tipo de viviendas que realmente son más que importantes y todo lo que realmente es la construcción y lo que se viene. Mónica, bueno, si bien esto no es nuevo en el mundo, siempre digo que uno ve esos programas de televisión como arman y desarman rápidamente las casas, sí para lo que es la Argentina, específicamente nuestra ciudad. Exacto. Eso, como vos bien dijiste, es un sistema, tanto el balloon frame como el steam frame. ¿Cómo es el primero, perdón? Bueno, balloon frame. Ay, me mataste con eso. Bueno, nos van a tener que explicar. Ah, me mataste con eso. Bueno, ahora lo explicamos. Es decir, son terminologías que están en inglés porque nace en Estados Unidos, están en 1800, 1804 precisamente. Entonces, son construcciones sustentables que desde, por ahí no se pensó en la parte de sustentabilidad en ese momento, pero sí se pensó en la rapidez de la ejecución por la necesidad. Entonces, después aparece en el desarrollo, digamos, de la construcción, como que todo evoluciona y también ha sido la construcción, se pensó en la sustentabilidad hace muchos años. Y realmente ambos sistemas, tanto en la construcción de madera como en acero, se está pensando en eso, en la rapidez de ejecución, en la sustentabilidad por los materiales que lleva, en el ahorro energético, de acuerdo a todos los componentes que lleva ese tipo de construcción, bueno, y otros factores que se van a hablar justamente en esta jornada. Y como, para que no te mates... Sí, por favor, no, porque quiero saber. El balloon framing es el trabajo, la asociación, digamos, de perfilería de madera, ¿sí? Para construir una vivienda. Y el steel framing es justamente eso, el proceso también de asociación de perfiles, nada más que de acero galvanizado. Es decir, es la formación de estructuras para la vivienda. Una es netamente en madera y la otra es en acero. Mauricio, ¿cuán lejos estamos de comenzar a hacer esto? Bueno, es un tema básicamente cultural, acá como dijo Mónica, en el país, con la cultura que tenemos es europea, italiana, española, venimos con la cultura de ladrillo. Pero bueno, necesitamos cambiar esta cultura porque necesitamos hoy, en los tiempos modernos, necesitamos velocidad, velocidad constructiva, con las crisis energéticas que tenemos, necesitamos ahorro energético. Y bueno, estos dos sistemas, como bien dijo Mónica, se llevan muy bien para esto. Y bueno, tenemos una fiesta de la construcción en seco con el steel framing. Este jueves, jueves 15, 14 horas, se da este evento, que es la primera vez que se da en Tandil. Es muy importante, realmente nos gustaría que nos acompañen, que nos acompañe el ciudadano común, que nos acompañen principalmente técnicos, arquitectos, ingenieros, constructores, para que, bueno, nos acompañen, se concienticen que realmente este es el futuro. Que son quienes después van a asesorar a los clientes. Exactamente, necesitamos involucrarnos, capacitarnos en este nuevo sistema. Es nuevo sistema aquí, por una cuestión cultural. Estamos hablando de un sistema de alta calidad constructiva. Digo esto para diferenciarlo con, a veces nos preguntan por las llamadas viviendas prefabricadas, no tienen nada que ver con esto. En el país no hemos tenido una buena experiencia con esto, porque nunca se aplicaron las normativas, como ahora sí hay normativas que lo respaldan a nivel nacional, se han adecuado el código a nivel, o se está trabajando en eso a nivel local, y con la intervención de los profesionales, acompañado de la intervención profesional, y una buena y adecuada capacitación, apuntamos a algo de calidad, ¿no? ¿A quién les va destinada este encuentro, Daniel? Bueno, principalmente yo lo que queríamos también decirlo, es que va a haber participación de distintos empresarios del rubro, ¿no es cierto? Y bueno, y aquellos que realmente están aprendiendo, en este caso Mónica es instructora de nuestro centro de formación, donde ella está dando permanentemente clases de construcción tradicional, y precisamente Stinfraen, entonces a esa gente que realmente está hoy consustanciada, y como dijo Mauricio, los tiempos que se vienen, por tiempo, por calidad, y por un montón de cosas, y lo que es sustentable, va dirigida a esas personas. Entonces, creemos que son los tiempos donde hay que empezar a inculcar esta metodología nueva de construcción, porque nosotros lo que venimos viendo desde el foro, que estamos permanentemente haciendo este tipo de jornada, invitando gente permanente de otros sectores para que esto se consolide, ¿no es cierto?, en el tiempo, y por una cuestión de mejora, por una cuestión de capacitación, por una cuestión de crecimiento también, y la ciudad apunta a eso también. Entonces, realmente para nosotros es muy ventajoso esta charla, por eso como hablábamos recién, invitar a todos aquellos que están queriendo ver lo que es el otro tipo de construcción, no se trata de mejor o peor lo que sea, se trata de construcciones nuevas y que realmente llevan a otro espectro. Pero también es cierto que los mismos empresarios de Tandil, dedicados a este rubro, están invitados y van a exponer, ¿no Mónica? Sí, yo te iba a preguntar, Mónica, el programa, un poco si nos das un panorama de lo que va a ocurrir justamente este jueves, ahí en el Centro Cultural, a partir de las 14.30, ¿no? Exactamente, se llama, digamos, a la convocatoria a las 14, debido a que hay una acreditación, es importante para todos nosotros, para el foro, principalmente de construcción sustentable de Tandil, saber quiénes son las personas que nos acompañan, nos visitan en esta jornada. Y bueno, hay una inauguración a las 14, a las 2 y cuarto, 2 y media, y luego la primera conferencia va a estar precedida por Francisco Pedrassi, que es vicedirector del INCOSE, del Instituto Nacional de Construcción en Seco, en Buenos Aires, agrupación que, instituto que lo forman un montón de empresas líderes, como Durlo, como The Wall, como Isober, como Tornillos Tel, es decir, son muchas empresas que es importante que están abocados, digamos, también a la capacitación, ¿sí?, de lo que es la construcción en seco. Bueno, y el vicepresidente de ellos está presidiendo la primera conferencia. La segunda conferencia va a estar dada por Marcos Villar, que es vicepresidente de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires, además presidente del Parque Industrial de Escobar, y tiene una empresa de Telgoport, así que también es un producto importante en la construcción en seco, así que también hablará él con la importancia justamente de este material en esa construcción. Después, alguien muy importante dentro de la parte técnica de lanas de vidrio y sober, Saint-Gobain, también viene a dar una conferencia sobre aislación, fundamental en todo tipo de construcción, no solamente en la sustentable, sino en todo tipo de construcción. Y será muy importante para escucharlo, más cuando estamos teniendo estos inviernos tan crudos, en donde el frío entra por todos lados, y bueno, la aislación es fundamental en todo tipo de construcción. Correcto. Y más el frío que... Tanto para frío como para calor. Exactamente. Y más el frío que anunció Yarena. Exactamente, mañana y pasado, sabés lo que va a ser. Por eso mismo. Y también viene de la Fundación UOCRA, Pablo Russel, que es fundamental en la parte de capacitación, como bien lo dijo Daniel. Para nosotros, como centro de formación, instructora en la cual formo parte, nos interesa muchísimo la capacitación. Aprender a hacer este tipo de construcción que parece un mecano, parece tan fácil, pero tiene sus puntos claves que son innegociables y los tenemos que aprender. Recordemos entonces, si les parece, Daniel Mauricio, entonces, ¿dónde y cuándo es este encuentro? Jornadas, un cambio de cultura en la construcción de viviendas. Bueno, es el día jueves 15, en el Centro Cultural Universitario, a las 2 de la tarde. Esperamos que la gente venga a horario, porque como sabemos, después se nos empiezan a correr. Sí, claro. El cierre es tuyo, Daniel. Bueno, muchísimas gracias a ustedes otra vez para poder invitar e informar a la sociedad, a la ciudad. Es importantísimo que asistan la gente que realmente hoy está buscando un trabajo, que tiene algún perfil de querer conocer las nuevas modalidades de lo que es la steam frame y todo lo que es la construcción. Bueno, acá tienen una oportunidad porque se van a encontrar con empresarios, se van a encontrar con gente que está ligada a la educación, y bueno, obviamente, y todo lo que... ¿Qué tal, bien, de la gente? Sí, algo muy importante. Que nos van a acompañar empresas como Cidernet, por ejemplo, que va a hacer un montaje importante en la planta baja de materiales, que son accesorios que son exclusivamente de la construcción en seco. Va a estar exponiendo un exalumno del centro de formación con cartucheras de trabajo y también gente de La Plata que viene con otros productos. Buenísimo. Va a estar muy interesante para ver y escuchar. Gracias a los tres. Gracias, sí. Muy amables. Gracias a ustedes.